... Me llamo Huáscar Ezcurra, vengo de Barcelona, estoy desde hace un par de años o quizá algo más viviendo en Lima, por temas profesionales, y ha sido un gusto venir aquí porque lo primero, al bajar del avión, que he conocido el maravilloso clima que tenéis aquí. Me ha recordado, creedme, a Barcelona. Después de dos horas de haber bajado he conocido al señor Soroche y eso ya no me ha gustado tanto. Pero no ha estado mal, me han dado un mate de coca o no sé qué era y se me ha pasado, con lo cual estoy bien. Sí, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho. Y siguiendo un poco las indicaciones de Raúl, yo lo que quiero es transformar el mundo. ¿Sí? Y cómo transformo el mundo yo, y os voy a transmitir un poquito unos cuantos tips de cómo lo hago, transformo el mundo a través de las organizaciones, a través de las comunidades, e incluso a través de las personas, haciendo que estas organizaciones, comunidades y estas personas sean más innovadoras y su tipo de innovación sea más disruptivo. Hablaremos bastante de este concepto de innovación disruptiva, entre otros, cuando me tengan preparadas las PPTs. Pero un poquito, digamos, el elemento clave para mí es la transformación. Yo tengo una compañía que se llama Animal. Y en Animal decimos Wild Strategies for Innovation, estrategias salvajes para la innovación. Ya veis, el nombre Animal es bastante poderoso. Y un poquito lo que nos une a los profesionales que estamos bajo esta marca Animal es esta necesidad. Ya no digo queremos transformar el mundo, sino es que necesitamos transformar el mundo. ¿No? Y lo hacemos ayudando a las personas, ayudando a las organizaciones a cambiar su forma de pensar, a salir de la caja. ¿Sí? A intentar conocer mucho más amigablemente lo que es la innovación disruptiva y cómo organizaciones pueden llegar a cambiarse ellas mismas a ser revolucionarias para después impactar en el exterior. Y yo quiero que vosotros tengáis este chip. Quiero que vosotros tengáis este pequeño gen mutado, mutante constantemente, que lleva a la necesidad de cambiar no solo a uno mismo, sino a lo que le desrodea. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Por ahí. Ahí. Vamos. ¡Sas! La Mac no falla. Muy bien. Bueno. No os he dicho, pero habréis notado por mi nombre, que tengo alguna vinculación. vinculación con el Perú también, ¿no? Para mí esto es lo disruptivo. Que un español se llame Huáscar, eso sí que es disruptivo. Que tenga un nombre de Inca, eso sí que es disruptivo. Yo estoy muy orgulloso de mi nombre. Es más, yo cuando estoy aquí, cuando estoy en Perú, a mí me hace mucha gracia las historias que explican ya no solo del Inca, sino del barco. Y me hace mucha ilusión mi conexión. Tengo que hablar con el amigo colombiano de Raúl porque igual tenemos algún lazo familiar y esto puedo estar ahí. Mi padre es peruano, nació en Chiclayo y con 15 años, él también fue disruptivo a su manera, se fue a España a estudiar medicina. Mientras estudiaba medicina, conocí a mi madre y eso impidió que regresara. Vamos a hablar... ¿Sí? ¿Ya funciona? Perfecto. Gracias. Vamos a hablar de este concepto que me parece extremadamente poderoso, sobre todo en los tiempos que corren. Se habla mucho de la transformación digital, que de hecho ya ha pasado. Quien no se haya subido al carro de la transformación digital ha perdido el tren. ¿Sí? Se habla mucho de los cambios dinámicos, de que los mercados están cambiando de forma... ...que aparecen modelos de negocio disruptivos que cambian las reglas, no solo las reglas de un mercado o de una industria, sino las reglas sociales. ¿Sí? Se habla mucho de esto, con lo cual el ser disruptivo ya no es una opción o una alternativa. Es una necesidad para estar vigente en el mercado, para estar vigente en el mercado desde cualquier punto de vista. ¿Sí? Os voy a poner un pequeño desafío. He visto que os han dado, y además antes con Lina habéis hecho un ejercicio, y me parece que con Luis también, tenéis una libretita todos, ¿sí? Os han dado una libretita. Coger una hoja de esta libreta y ponerla enfrente. Venga, va. Todos tenéis algo donde podéis hacer lo que os voy a pedir. Es un pequeño desafío. ¿Sí? No os preocupéis, esta es la última charla, os lo prometo. ¿Sí? Quiero que hagáis una cosa. Os pongo un reto. Vais a dibujar a vuestro compañero o compañera, a uno, ¿eh? Izquierda o derecha. Pero vais a dibujar su cara. Y os doy 30 segundos para eso. ¿Sí? Venga. 30 segundos a partir de ya. Luigi, tú puedes dibujar a Lin. ¿Sí? Claro. Ah, no tienes... ¡Ay, qué excusa! ¿Estamos? ¿Estáis todos dibujando? ¿Sí? Muy bien. Veo uno que está tomando... Está haciendo así, incluso. Tomando distancias y tal. Se debe ser un artista o algo. Muy bien, 30 segundos. ¿Lo tenemos ya? Vale. Listo. Dejemos de dibujar. Lo tenemos, ¿sí? Mirad vuestro dibujo, vuestra creación. Ahora, enseñárselo al compañero que habéis dibujado. Ya están pidiendo perdón por ahí. Lo siento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la reacción que hemos tenido? Rápidamente. La primera reacción que hemos tenido. Cuando os he dicho que enseñéis el dibujo o cuando habéis creído que lo iban a ver. Que alguien me diga, ¿cómo se ha sentido? Que lo grite. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Mal? ¿Por qué? ¿Vergonzoso? ¿Has pasado vergüenza? ¿Sí? Más alto, más alto. ¿Qué pasa? Nos da miedo lo que piense la persona, ¿no? A la que hemos dibujado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué nos da miedo? Cuando haces este mismo ejercicio con niños, ¿qué es lo que crees que hacen? Rápidamente te enseñan el dibujo y te dicen, mira, te echo así, asá y tal. Si le vuelves a pedir que te dibujen, te dibujarán de una manera distinta. ¿Sí? Sin miedo. ¿Sí? En cambio a nosotros nos da un poquito de pánico, nos da un poquito de miedo. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, aún más. Este miedo se traduce en lo que se llama falta de confianza creativa. ¿Y por qué nos da miedo a ser creativos? ¿Por qué nos da miedo? Este señor fue quien estudió un poquito, hizo este experimento en los años 60 y 70, ¿eh? Y estudió un poquito el impacto que tenía ese miedo en las personas. El por qué, ya no es un tema de hacer el dibujo bien. De lo que se trata es, ¿por qué tenemos miedo a enseñarlo? ¿No? ¿Qué es lo que evita que yo confíe en lo que hago? Y el tema está en que pensamos que el dibujo, si es malo o si al otro no le gusta, no le gusto yo. Si el dibujo se equivoca o si el dibujo es un error, el error lo estoy cometiendo yo. El niño lo tiene claro. Hace un dibujo, te lo enseña y ahí está, se ha quedado el dibujo. Después te hará otro distinto. Él es un creador de opciones. Nosotros queremos el plan perfecto y como no hemos llegado a hacer el plan perfecto, el dibujo perfecto no se parece nada a ti, tengo miedo de fracasar. ¿Sí? Esto es justamente lo que tenemos que quitarnos de la cabeza. Esto es lo que tenemos que aprender justamente a no tener, a generar confianza creativa. Y esto no solo a nivel individual, sino a nivel grupal. Todos cuando estamos en la ducha cantamos, ¿verdad? ¿Quién no canta cuando está bajo el agua en la ducha? Todos cantamos y somos grandes cantantes. Todos ponemos lo mismo, ¿no? Es que la acústica de la ducha es perfecta. Mentira. Estamos solos y no tenemos vergüenza. Vergüenza. Pero cuando salimos y tenemos que cantar en público, es otra cosa eso, ¿verdad? Nos da un poquito más de reparo. Esto muchas veces tiene que ver con innovar y es hacer algo nuevo. Y no podemos tener reparo ni vergüenza de hacer cosas nuevas, de alterar las cosas introduciendo novedades. Si tenemos miedo al fracaso, jamás nos arriesgaremos. Y esto tiene que ver mucho con innovar. Innovar, imaginaros esto a nivel personal, lo potente que es. Imaginaros en una organización. Tiene la misma fuerza, tiene el mismo peso. Las organizaciones tienen miedo al cambio. Las organizaciones, a través, obviamente, de sus colaboradores y sus componentes, personas que están trabajando hoy, porque las organizaciones son personas al final, tienen miedo al cambio. ¿Y por qué tienen miedo al cambio? Porque tienen miedo a tropezar cuando cambian, a equivocarse cuando están arriesgándose. Innovar tiene mucho que ver con eso, pero ya no solo tiene que ver con generar cosas nuevas, sino tiene que ver mucho también, y esto es otro punto importante, generar valor en los usuarios y clientes. Si una empresa quiere ser innovadora, si tú quieres que tu producto sea innovador, tiene que ser un producto nuevo y que genere valor. Hay varios niveles de novedad, ahora veremos. Pero tiene que generar valor al usuario. Tiene que satisfacer de una manera mucho mejor que el resto de opciones, sus necesidades. Este señor, Josef Alois Schumpeter, no os voy a inundar con información sobre este economista austríaco que escribió varios libros muy interesantes en el 2012 y en el 40. Os voy a hablar de un concepto que él desarrolló, no fue suyo, pero él lo desarrolló, que es el concepto de destrucción creativa. Destrucción creativa es un concepto que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque habla de dos aspectos que son un poquito contradictorios, pero reales. Y hoy se ve muy, muy a menudo. Cuando una creación, una nueva idea, un nuevo modelo de negocio surge en el mercado, ¿qué provoca automáticamente? Que aquellos modelos de negocio que están anclados en los paradigmas, en el pasado, en el status quo, y que no pueden competir con este, ¿qué ocurre con ellos? Mueren. Quedan destruidos por esta nueva idea. Es el ejemplo, antes lo han dicho mis colegas, ¿no? El ejemplo de Blockbuster como destrucción y creatividad Netflix, ¿no? Fotografía digital, fotografía de impresión, de impresora, la de Kodak, ¿sí? Hay muchos ejemplos de este concepto de destrucción creativa. Y es por eso que es interesante, ¿no? De que prácticamente viene a decir que la innovación disruptiva, que es la creatividad, digamos, que provoca más ruptura en los mercados o en los entornos o en el status quo, provoca siempre algo violento, destructivo, ¿no? Y esto yo creo que también pasa factura, en cierta manera, este miedo a ser destruido por modelos de negocio nuevos, pasa factura a los ejecutivos, pasa factura a los emprendedores, pasa factura a las organizaciones. En cierta manera les genera aún más miedo, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando yo, que las cosas me van bien, con mi negocio, viene un modelo distinto y me cambia las reglas? ¿Qué hago? ¿Cómo enfrento yo eso? Esto lo escribió años después el señor Clayton Christensen, Luigi os habló de él. Y él hablaba, justamente este es el dilema que tienen los innovadores. ¿Qué tipo de innovación es la más adecuada? ¿Aquella innovación que me permite sostenerme en el mercado, mantenerme ahí, no perder el hilo de aquellos que lideran ese mercado? ¿O una innovación disruptiva que rompa las reglas, que me convierta en líder? ¿No? Entonces, al final, el dilema de los innovadores sostenibles es justamente esto. ¿Qué hacer cuando te viene un modelo de negocio como Airbnb, Uber, Netflix? ¿Qué hago frente a esto? ¿Cómo tomo distancia de aquellas prácticas empresariales que durante mucho tiempo me han funcionado y que ahora se ven totalmente en peligro? Este es el dilema que tienen los innovadores. Y que tengan ese dilema, de hecho, ya es una preocupación. No, Anuor dice algo que a mí me gusta mucho, que es que cuando me explicaba que un ejecutivo le decía a Anuor, ¿qué voy a hacer con la amenaza de la transformación digital? Y Anuor le decía, pero ¿cómo amenaza? Es una oportunidad. Es una oportunidad de acceso más cercano a los clientes. ¿Cuándo vas a poder hablar one to one, cara a cara, face to face, con tus clientes? ¿Cuándo vas a poder lanzar campañas que se viralicen, como explicaba muy bien Raúl, a tus clientes y a las personas que están en tu entorno? ¿Cuándo vas a poder tener ese tipo de acceso? La transformación digital nos ha traído un panorama espectacular. Ha permitido que pequeñas compañías se conviertan en grandes monstruos. Porque han sabido captar mucho mejor la atención de la gente. Entonces, la innovación disruptiva nos permite todo esto. No es solo tener una página web y redes sociales. ¿Qué es lo que hago que es diferente? Disruptivamente diferente. Y me permite liderar un cambio. Esto es un poquito el cuadro que yo a mis alumnos de posgrado les enseño sobre los tipos de innovación. Hay innovación incremental, no cambio de producto, no cambio de clientes, pero se incorporan ciertos aspectos que mejoran, por ejemplo, la calidad. Esta es la innovación sostenible. El diseño, el televisor, antes tenía una parte trasera así y ahora es planito, planito. Acabaremos no viendo el televisor si nos ponemos de perfil. Sigue siendo el mismo televisor y sigue teniendo los mismos clientes. Innovación sostenible. Después hay una innovación evolutiva. Evolucionamos y normalmente suele ser de manera natural. Y este tipo de innovación es cuando nos dirigimos a nuevos clientes con los productos que ya tenemos o somos capaces de generar nuevos productos a los clientes que siguen siguiéndonos. ¿Cuántos productos ha sacado Apple desde que empezó a trabajar con ordenadores? ¿Qué hacen ahora? ¿Sabéis lo que están haciendo los de Apple ahora? Además del iPhone 7 y todo esto. Televisores, están pensando en coches, están pensando en... Tuvieron que quitar lo de Apple Computer, lo de computadores, lo tuvieron que quitar prácticamente al empezar con el iPod. Porque ya no hacían ordenadores, hacían muchas más cosas. Y la disruptiva es aquella que provoca ruptura brusca. Hay muchos ejemplos muy interesantes de innovación disruptiva. A mí el más evidente, además un poco el que se enseña más en las universidades y el que es más claro de ver es el del Circo del Sol, Cirque du Soleil. ¿Conocéis el Circo del Sol? ¿Lo habéis visto alguna vez, el Circo del Sol? ¿El espectáculo? Es espectáculo. Es totalmente... Esta gente cogió el modelo de negocio en decadencia, que era el circo tradicional, y lo convirtió en un modelo totalmente distinto. Cambió el espectáculo. Fuera animales, fuera payasos. Otro tipo de payasos, otro tipo de espectáculo. Un show espectacular. Cambió la ubicación, típica de las carpas. Ya no montaba una carpa, sino que montaba todo un espectáculo con una inversión espectacular. Cambió el tipo de cliente al cual se dirigía. Eso es lo más arriesgado. Ya no se dirigía a niños. Se dirige a adultos, a toda la familia. Pero sobre todo a los adultos. Fijaros que la innovación disruptiva aplica a aquellos que desafían el status quo, aquellos que tienen el valor de desafiar el status quo, aquellos que quieren cambiar, que se arriesgan y apuestan por el cambio. Si no lo hacemos, es muy complicado que lleguemos a ser disruptivos. Es muy complicado que lleguemos, a nivel empresarial, a una innovación disruptiva. Y eso empieza por las personas. Si las personas tienen ese miedo creativo que vosotros teníais cuando hicisteis el dibujo de vuestro compañero, difícilmente podremos articular, ni siquiera con metodologías ágiles, que ahora os enseñaré una, innovación disruptiva. Nos costará mucho llegar a eso. Tenemos que tener mucha más confianza. El circo del sol. Otro ejemplo es Starbucks. Fijaros el tipo de innovación. Ya hemos hablado un poquito todos de ellos, pero es que nos lo ponen tan fácil estos ejemplos. Starbucks es experiencia. No vende café. Ya decía, no sé si Luigi o Raúl, ¿quién paga 17 soles por un café? ¿No? Tú lo que pagas es por la experiencia. Ellos supieron ver dónde tenían que ser disruptivos. En la experiencia, no en el café. Vamos a poner un café de color rojo. No. La experiencia. Porque eso es lo que la gente quiere. Y esto conecto con lo que dije antes. Innovar es cambiar las cosas generando valor a las personas. ¿Qué es lo que quiere la gente? De hecho, si le pregunto a la gente qué es lo que quiere, no va a saberlo. En términos de innovación. Porque como no hay precedentes, no me va a decir. Henry Ford decía, si le hubiese preguntado a mis clientes qué es lo que querían, me hubiesen dicho caballos más rápidos. ¿Qué hago? ¿Le pongo patines a los caballos o hago más accesible comprar el vehículo, el coche? Y en el 1908 sacó el primer Ford a un precio bastante asequilio para aquella época. Eso es justo lo que tenemos que tener claro. No es tan fácil descubrir qué es lo que genera valor en los usuarios. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que cambiar nuestras formas de descubrir e investigar para llegar a aquellos aspectos que realmente emocionan, motivan, movilizan al consumidor para adquirir un producto como el que yo quiero que adquiera. Antes ha hablado alguien de IKEA. IKEA. En Barcelona tenemos dos. Uno en Hospitalet y otro en las afueras de Barcelona. No os voy a dar más indicaciones. Pero son espectaculares. Y fue una revolución. Un cambio de modelo de negocio. IKEA vende muebles de diseño a precio, iba a decir de San Salvador, pero a precio baratísimo. Muy accesible. De hecho, todos los estudiantes, cuando acabamos la carrera, alquilamos nuestro primer piso. Normalmente 50, 60 metros cuadrados los más grandes. Y lo amueblamos con IKEA. IKEA. Todos. Todos los estudiantes de Barcelona, cuando adquieren su primer piso, lo amueblan con IKEA. ¿Por qué? Porque cuando te vienen a visitar, tienes muebles de diseño. Muebles que son bonitos, que están bien, que parece que te hayas gastado una plata importante. En realidad, igual te han costado 200 soles. Pero dan el pego. ¿Y por qué son tan baratos? Porque el sistema o el modelo de IKEA lo permite. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tú vas por ahí, por los pasillos, y vas anotando este mueble, esto me gusta, anoto el código. Y después pasas a un sitio, no sé si lo tengo aquí, no. Pasas a un sitio que es un almacén subterráneo. Y ahí están todas las cajas con todos los muebles. Tú coges el mueble que está metido en la caja, te lo pones en tu carrito, que son carritos grandes. Lo llevas, lo pagas y te lo llevas a tu casa. Ellos, obviamente, cuando montan un mueble, lo hacen de tal manera que sus partes sean bastante transportables. ¿Qué están consiguiendo con esto? Fabrican piezas de muebles, no montan muebles. Y encima se ahorran la logística. De vez en cuando alguien les pide, pagando obviamente, que les lleve el sofá o lo que sea a su casa por más comodidad. Y encima tienen un espacio donde tienes absolutamente todo, no te falta de nada. Tienes la cocina, el salón, los dormitorios, tienes todos los espacios ahí. Es más, IKEA, como decía muy bien Luigi, si tú te quieres llevar a tu perrito te lo llevas y tienes un sitio donde dejarlo. Si tú te quieres llevar a tu hijo te lo llevas y tienes un sitio donde dejarlo también. No hay problema. Es un sitio para la familia. Tienes tu restaurante IKEA, donde entras y te sientas en las sillas y las mesas del restaurante y todo se vende. Todo tiene su código, te lo puedes comprar. Hasta las lámparas del restaurante. Todo. Es un modelo espectacular. Obviamente, todos aquellos que estaban anclados en la típica tienda que vendía los sofás y que tenía que pagar un alquiler muy fuerte por estar en el centro de Barcelona, ahora ya nadie va ahí. Todo el mundo se va al polígono industrial donde tiene una nave enorme IKEA, tiene de todo y te puedes amueblar en dos o tres días toda tu casa. Señor Escurra, lo vamos a interrumpir un ratito solamente para anunciarles que ahorita mismo somos Tendencia en Twitter. Gracias a todos los que están tuiteando el evento, a los expositores, a los asistentes. Estamos en los top 3, en Trending Topic. Así que sigan comentando, sigan dejando sus fotos que todavía tenemos premios. Continúe, por favor. Eso ha sido Raúl que cuando ha bajado se ha puesto a trabajar. No os creáis que Raúl consigue ser Tendencia o que seamos Tendencia. Muy bien, felicidades. Bueno, Netflix. ¿Cuántos de aquí tenéis Netflix en casa? A ver, bastantes, ¿no? ¿Conocisteis Blockbuster? ¿Sí? ¿Fuisteis alguna vez a Blockbuster? A ver, sí, tienes edad para haber conocido Blockbuster. Sí, muy bien. Bien, ¿qué cambio, no? Pensad una cosa. Netflix, al principio, y esto es curioso, se ofreció a Blockbuster. Netflix, de hecho, lo que quería el propietario de Netflix es acabar con algo que le hacía mucho daño. Él alquilaba películas, se demoró en devolverla no sé cuántos días y le costó 40 dólares. Y eso no le gustó. Hostia, ¿por qué tengo que pagar por una película que en realidad el CD no cuesta nada? No cuesta ni 50 céntimos de sol grabarlo. Y dijo, voy a solucionarlo. Le voy a ofrecer a Netflix un modelo de negocio totalmente disruptivo, que les va a hacer despegar mucho más de lo que están. Y le propuso a Netflix decir, oye, mira, yo voy a grabar los CDs y yo te los distribuyo a casa del usuario y que lo devuelva cuando quiera. Tú tienes más cantidad de CDs y, de hecho, el primer formato o soporte de Netflix fue el logístico y el físico. Ese fue su primer modelo de negocio. Él se dio cuenta, Red Hastings, que el CD estaba muriendo y que la transformación digital le llevaría, o llevaría a este tipo de modelo de negocio, a desaparecer en el formato físico y a crear este formato que hoy en día se conoce como el streaming, formato digital. Captó esta idea, Blockbuster le dijo, no, 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 mira, mi modelo de negocio son las franquicias de alquiler de vídeos. Y voy a seguir con esto. Es más, acabamos de innovar haciendo unas máquinas de autoventa para el cliente y no sé qué. Seguían estancados, ¿no? Como, ¿sabéis a los burros que les ponen a los laterales para que solo vean el camino y no se desvíen? Igual. Y Blockbuster, perdón, Netflix, supo entender esta transformación y supo adaptarse, generando mucho más valor con mucho menos al usuario. Ahora ya no tienes que ir a desplazarte a ningún sitio, a mirar películas, a esperar que esté, porque se la puede haber llevado otro, a cogerla, y si la devuelves tarde, a pagar una multa. Te olvidas de eso. Y todo, además, desde una plataforma que no te exige prácticamente nada más que el pago de nueve dólares mensuales, o no sé qué, muy poquito. Todo esto abrió, fijaros, fue un cliente de Blockbuster insatisfecho el que montó Netflix, finalmente. Un cliente insatisfecho de Blockbuster. Siempre, la innovación siempre sale de dentro, siempre. Fijaros que Netflix, al igual que Ikea, al igual que todas estas compañías que han tenido esta capacidad de innovar de forma disruptiva, han desafiado el status quo, han desafiado lo convencional, han sabido hacerlo, se han arriesgado. Han apostado por un cambio en sus respectivos mercados y sectores, liderados por ellos. Han aprovechado las tendencias. Si la tendencia es lo digital, no apuestes todavía por lo físico, transfórmate. Transformate, no esperes el precipicio, no te acerques el precipicio. Han apalancado sus recursos. Si en algo eres bueno, aprovéchalo. Si eres bueno haciendo ordenadores, aprovéchalo para hacer teléfonos, para hacer reproductores de música, para hacer lo que sea que esté relacionado con aquello que te hace fuerte. Tecnología, diseño, Apple. Entender las necesidades, esto es clave. Estas son las cuatro lentes de la innovación de Rowan Gibson. Interesante el libro para leer. También está en Twitter, Rowan Gibson, y es muy interesante. Yo siempre lo sigo, siempre tiene ideas acertadas al respecto. Es importante entender las necesidades. Y entender las necesidades te exige acercarte al usuario. ¿Tú para quién estás trabajando? ¿Quién va a comprar tu producto? Ese es tu cliente, ese es tu usuario, ese es tu consumidor. Tienes que entender qué es lo que necesita él. Porque finalmente el producto que tú le vendes o el servicio es una respuesta a sus necesidades. Es tu respuesta a sus necesidades. Y si de forma disruptiva tu respuesta es más satisfactoria que la competencia, no solo generarás liderazgo, sino que además un liderazgo mucho más sostenible. Siempre y cuando esa diferencia la puedas sostener en el tiempo, que es muy interesante. ¿De acuerdo? Con lo cual las posibilidades son espectaculares. Aquí, bueno, siempre hay que poner a los derrotados, después de hablar de los exitosos, ¿no? Blockbuster, Kodak, que el negocio de Kodak se empeñó en que sea... Es más, uno de sus ingenieros inventó la fotografía digital y no supieron capitalizar ese aprendizaje. Siempre fijaros que la innovación viene desde dentro. Una compañía que no sabe capitalizar el aprendizaje, el talento creativo que tienen sus colaboradores, es una compañía que está destinada al fracaso. Yo siempre le digo cuando me preguntan, y perdonad que lo diga así, pero cuando me preguntan, oye, mi compañía, mi jefe, es que no me deja, no tal, cambia de compañía. Cambia de compañía. Porque si no caerás con ellos. Transformación supone revolución. ¿Sí? Esto, yo por eso hablo mucho de revolución, o no ser revolucionarios, sino ser revolucionantes. Que es generar revolución de forma constante. Porque lo que hoy es revolución, o tú revolucionas, mañana se convertirá en paradigma, en status quo. ¿Correcto? Entonces, tenemos que estar constantemente en constante revolución. Eso es transformarse de forma sistemática. Y en las organizaciones tiene que ocurrir igual. Pero recordad que esto parte siempre de los individuos. La transformación digital cambió a las personas. Esta revolución digital cambió totalmente a las personas. ¿Cómo interactuamos entre nosotros? ¿Cómo gestamos nuestros propios, adquirimos las propias soluciones y nos, entre comillas, autodiagnosticamos muchas veces? Pero también cambió la sociedad. Esta fotografía que, esta la saca mucho la doctora Liliana Alvarado. De ella y de Silvana Pacora lo he sacado. Porque es que me parece espectacular. Fijaros, 2005. No hace mucho tiempo. Me parece que hay un teléfono que he tapado con la PPT. Pero solo hay un teléfono. Fijaros el 2013. Dice, ¿dónde está? Hoy corre por internet una fotografía que me encanta. Que sale Hillary Clinton. Y como 100 personas dándole la espalda haciéndose un selfie. Es lo mismo que hacía el amigo Raúl antes. Nos daba la espalda y estaba grabando. ¿Y tú ves esa imagen de Hillary Clinton ahí? Y todo el mundo dándole la espalda haciéndose un selfie. Y es espectacular. Tal es la transformación que no nos importa la persona. Nos importa el momento. Y eso es lo que les tenemos que dar a todos los usuarios. Buscamos ese momento. El concepto de la fotografía para recuerdo está pasado ya. Está pasado de moda. Ahora no fotografiamos para tener un recuerdo, para ponerlo en un álbum. Lo colgamos ese momento en Facebook, en Twitter, para compartir. Ahora compartimos nuestras experiencias porque podemos hacerlo. Antes compartíamos la experiencia, pero el proceso era distinto. Hacíamos fotos, las poníamos en un álbum, esperábamos que llegase algún amigo, amiga, vecino, vecina, familiar a casa. Y cuando llegaba, ¡pras! Abríamos el álbum. Mi abuelo hacía esto constantemente. Cada vez que llegaba, lo primero, álbum. Lo había visto 50.000 veces, pero era su forma de compartir los momentos pasados. Hoy en día lo hacemos al instante. Ahora somos, ¿no? Estamos ahí en el top de Twitter. ¿Por qué? Porque estáis todos compartiendo esta experiencia y este momento. Eso hay que entender la posibilidad que la sociedad tiene ahora. O más que la posibilidad, la fuerza que la sociedad tiene frente a las compañías. Y muchos dirán, esto que estoy diciendo es una amenaza para las compañías. Mentira, es una oportunidad. Volvemos a lo que hablábamos antes. Es una oportunidad que hay que aprovechar. Y algunas la aprovechan. Algunas compañías crean prosumers. Algunas compañías abren las puertas a sus clientes de tal manera que entran y co-crean con ellos sus propias soluciones. Lo hizo Lego. Y lo han hecho bastantes compañías y lo seguirán haciendo. De hecho, se ha convertido esta relación en un modelo de negocio. Ahora hay modelos de negocio, plataformas multilaterales que simplemente sirven para poner en contacto a personas que tienen intereses comunes. El que tiene un carro y quiere ganarse el dinero, un dinero. Y el que tiene la necesidad de irse de un punto A al punto B. Y creo Uber. El que tiene una casa y le sobra una habitación o se va de vacaciones y quiere sacar un dinero. Y el que quiere irse a Lima a visitarla durante una semana y media. Airbnb. ¿Sabéis cómo nació Airbnb? Airbnb es Air Bed and Breakfast. Dos estudiantes de... o tres, no me acuerdo. Tres. Tres estudiantes de universidad. Tenían un espacio que les sobraba. Y para ganarse unos dólares pusieron un colchón de aire, una colchoneta de aire, una cama de aire. Y ofrecieron por 10 dólares a la semana dormir ahí. Y un desayuno. A otros universitarios, evidentemente. Y eso, llegó un momento en que dijeron, oye, nos lo piden mucho, ¿por qué no decimos a otros que hagan lo mismo? Y de ahí pasaron al modelo que tienen actualmente. Cambiaron bastante, se transformaron, pero fijaros que nació de una forma muy sencilla. Todo partió de una idea. Y de una idea muy clara, revolucionaria y que generaba muchísimo valor al usuario. Innovación, innovadora. Negocios, ¿no? Toda la transformación digital, sobre todo, ha cambiado la forma en la que los negocios interactúan con los usuarios. Interactúan entre ellos. Interactúan con la sociedad. Etcétera. O sea, yo me acuerdo hace 15 años, cuando hablabas de emprender, pensabas Business Plan. Un bloque así de páginas, todos los que habéis estudiado planificación de negocios, ¿no? No es fácil hacer un plan de negocios. ¿Sí? Business Plan, perder muchas horas, desarrollar un producto, desarrollar un servicio, desarrollar un negocio. Gastar tiempo, gastar dinero. Hoy en día, el concepto Startup, no sé si lo conocéis, una Startup es una organización o una entidad que busca un modelo de negocio. Una empresa es una organización que ejecuta un modelo de negocio. Una Startup lo busca. ¿Y por qué lo está buscando? Porque tiene claro que tiene una idea, pero no sabe si genera valor. Y lo que hace es intentar descubrir qué parte de su idea genera valor. Y qué es lo que realmente el usuario necesita y cómo puedo evolucionar esta idea para que realmente impacte en la sociedad, impacte en el mercado. O sea, fijaros que hasta el modo en que emprendemos se ha transformado, ha cambiado. Hoy en día, cualquiera puede montar una Startup. Tienes una buena idea, sabes cómo articularla, adelante. Toma riesgos. Constante, dinámica, inesperada. De hecho, esto es un poquito con lo que nos encontramos. Los cambios son constantes. Los cambios son dinámicos. Los cambios son inesperados. Y esto nos deja, al final, en una situación de, frente a este panorama, no hay otra manera que ser ágiles a la hora de innovar. No podemos hacer un business plan que nos lleve un año para ver si innovamos de forma adecuada e impactamos en el mercado. Hay que hacerlo al toque, entre comillas. Hay que hacerlo rápido. Esta mañana hemos hecho un taller donde han, a través de la metodología Design Thinking, hemos experimentado un proceso innovador, ciertamente creativo e interesante, con un grupo que seguro que están por aquí. A ver, levantad la mano. Guau, estáis repartidos. Muy bien. Y han conseguido llegar a unas conclusiones que me han parecido muy interesantes y han partido de un problema muy básico. La experiencia, ¿no? Habéis hecho rediseño de la experiencia de hacer un regalo. Algo que en Stanford hacía, y aquí no vamos a ser menos. Innovación ágil. ¿Y qué significa innovación ágil? Pues innovación que, por un lado, no dure mucho tiempo. Eso me obliga a acelerar el proceso. ¿Sí? Cuanto menos tiempo destine, menos recursos voy a necesitar. Si eso lo tengo claro, yo puedo innovar de forma ágil. No requiero mucho dinero ni mucho tiempo para generar un proceso de innovación. Por otro lado, reducir los riesgos inherentes al proceso. Eso, ¿eso qué significa? Significa, entiende que el error, que darte cuenta de que te has equivocado, es estupendo. Porque el aprendizaje se fundamenta o se apalanca justamente en ese descubrimiento. He probado una idea, tengo una idea de un modelo de negocio, experimento con ella de forma ágil y me doy cuenta que no funciona. Perfecto. Menos mal que esa idea llamada la moradita no la saqué. ¿Sí? Menos mal. Porque me hubiese gastado mucho dinero, mucho tiempo y hubiese fracasado. ¿Sí? Es importantísimo asumir que el error forma parte del aprendizaje. Es más, si no te equivocas, significa que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Y eso, en términos de negocio o de emprendimiento, es un pecado. Lo repito para que lo tuiteis. Si no te equivocas, significa que no estás aprovechando todas tus oportunidades. Y por último, la colaboración radical. Y esto tiene que ver con lo que he dicho antes. Solos no podemos hacer innovación. Porque tenemos solo un punto de vista. Necesitamos colaborar con nuestro entorno. Y cuando digo esto, me refiero a colaborar con otras personas para gestar propuestas creativas innovadoras. Sus puntos de vista me van a dar nuevas posibilidades. Y cuando digo de colaborar de forma radical, también digo de que colabores con el cliente. Habla con él. Entiende sus necesidades. Crea algo que le satisfaga. Esto es co-crear con el cliente una propuesta de solución. Una respuesta a sus necesidades mucho más satisfactoria que lo que tiene en la actualidad. Esto es lo potente de la innovación. ¿De acuerdo? Y cuanto más disruptivo, mejor. Más impacto generará en el mercado. No es un taller, por lo tanto, se requiere... No depende solo de un taller. El taller articula un proceso. Pero no por hacer un taller. A mí cuando me piden algunas organizaciones, me piden Wascar. Queremos que nos hagas un taller de design thinking. Les pregunto, ¿para qué quieres hacer un taller de design thinking? Que te puede durar varios días y te va a costar mucho dinero. ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿En qué contexto? No, yo quiero motivar a la gente. Ah, pues quizá que... No sé, los saquemos al campo y hagamos un poco de outdoor training o de juegos o lo que sea. ¿No? O les regales un viaje a las Bahamas. Eso les va a gustar mucho más. Si tú quieres hacer un taller, tienes que pensar... ¿Dónde está contextualizado este taller? Tú tienes que cambiar la forma de pensar de la gente. Es como si le doy un coche de carreras a alguien y no tiene un circuito para conducirlo. Le enseño una metodología ágil para innovar y no le genero una infraestructura para hacerlo dentro de la organización. O no hay una cultura organizacional innovadora. O sea, están solos. Ese equipo innovador está solo frente al peligro. ¿Qué es lo que acaban haciendo? Dicen, vamos a ponerlos ahí en un despachito a los locos estos que piensan mucho. ¿Cómo los llamamos? Bueno, pues I más D más I, por ejemplo. Eso no es innovación. Está bien, hay que tener un departamento de investigación y desarrollo. Pero este se tiene que articular a través de toda la organización para que realmente sea efectivo y genere cultura. Esto que antes hablaba Luis y lo del tema este y también Lin. Que genere cultura organizacional orientada a la innovación. Esto es lo clave. ¿Y cómo articulas la cultura? ¿Qué herramientas explican que esa cultura existe? Pues aquí es donde las herramientas como el Design Thinking o estas metodologías, los laboratorios, ¿no? Nosotros tenemos uno que se llama Animal Lab, la Victoria Lab. Esto punto lab que está surgiendo como moda son manifestaciones explícitas de que una compañía tiene cultura de innovación. Y esto es lo importante. Que esta manifestación esté en un contexto cultural adecuado. Si no, no sirve. Hay varias metodologías. CPS, el Creative Problem Solving. Lean Startup para, sobre todo, metodología muy enfocada al emprendimiento. Y el Design Thinking, que es un poquito, a mí, la que más me gusta. Yo la tengo bastante evolucionada esta, porque la aprendí casi de la fuente, de los que estructuraron esta metodología. Y, bueno, pues yo le he dado también mi forma, ¿no? Os voy a enseñar los tres momentos que estas metodologías la mayoría articulan. La mayoría. Uno es la inmersión. Antes hablábamos de innovar, es hacer algo nuevo que genere valor a los usuarios. Si queremos que genere valor, tengo que saber qué es lo que necesitan y qué problemas tienen para satisfacer sus necesidades. Tengo que descubrir estas revelaciones en forma de insights, que Cristina Quiñones ayer os habló bastante profundamente de esto. Estas revelaciones que son de naturaleza emocional y que la gente no es muy consciente, normalmente no es consciente de qué es lo que le mueve a un comportamiento de compra. Pues tenemos que descubrir esto. Inmersión. Inmersión, fijaros que la palabra me gusta, ¿por qué? Porque pasa de la claridad a la oscuridad. Cuando tú te sumerges en el mundo submarino, lo haces partes de la iluminación que tienes en el exterior y a medida que vas adquiriendo más profundidad, la oscuridad es más patente. ¿Sí? Eso es miedo al cambio. No hay que tener miedo, porque cuando encienda una luz, puedo descubrir cosas fantásticas. Un mundo nuevo a mi alrededor, un mundo de posibilidades. Eso es inmersión. Y es lo que tengo que hacer. Antes de pensar en mis ideas, genera una inmersión en el contexto en el cual quieres solucionar un problema o generar un producto que genere valor. ¿Sí? Habla con los clientes, habla con el entorno del cliente, observa sus comportamientos, cómo reacciona, qué problemas tiene, cuáles son sus necesidades reales. Y después ya pasas a generar ideas de forma creativa. Hay muchas técnicas hoy en día, sobre todo, divertidas, lúdicas, que me permiten explorar alternativas totalmente disruptivas en este momento de ideación. Aquí es cuando ponemos encima de la mesa nuestra capacidad. Luigi hablaba de dos sombreros, el sombrero creativo y el sombrero racional. Eso es el pensamiento, el creative thinking, el pensamiento creativo. El pensamiento creativo realmente es la combinación de dos pensamientos, el imaginativo, divergente, disruptivo, y el racional, concreto, verbal, convergente. Yo creo un montón de opciones y después elijo a la mejor. Y experimento con ella. Puede que me equivoque, ¿no? Pero tengo que elegir una de las opciones. No me puedo quedar con 100 opciones. Thomas Alva Edison decía, para descubrir la bombilla, se equivocó mil veces. Tuvo 999 errores. En realidad, no sé si fue el número real o no, pero a modo de frase que ha quedado patente en la historia decía, no me he equivocado 999, no he fracasado 999 veces. He descubierto 999 formas que no funcionan. Está asociando el error con el aprendizaje, que es lo que os dije antes. Esto es lo importante. En ideación, yo generaré opciones y después elegiré aquellas que me parecen más prometedoras. Las otras, bueno, pueden que sean equivocadas o puede que no, porque después lo que tengo que hacer es implementarlas. Tengo que probarlas. Tengo que ver si esa bombilla realmente es novedosa, generará impacto y generará valor en el usuario. Tengo que experimentar con ella. Y la experimentación es ágil. Se hace normalmente en el design thinking a través de prototipos o simulaciones. Vamos a ver un poquito ya para ir finalizando tres conceptos que son bastante impactantes y que me gustaría que quedasen muy patentes. El primero es el atrevimiento. Justamente para desarrollar las metodologías ágiles en la fase de ideación, si yo quiero ser creativo, me tengo que atrever a serlo. Hay un tema en los momentos de creatividad que yo siempre digo que están compuestos de dos submomentos. Tú no puedes hacer un brainstorming y acabar con una idea. Tú cuando haces una lluvia de ideas acabas empapado de ideas. Ese es un momento divergente. Generas muchas opciones. Pero después tienes que tener un momento verbal, racional para evaluar las ideas. ¿Cuál de estas bombillas que he creado puede ser prometedora? Esta, venga, voy a probarla. Atreverse significa no tengas miedo a tener ideas disruptivas. Porque si estas no son buenas, no te preocupes. Ya caerán en el momento convergente, ya caerán por su propio peso en la experimentación. Si yo no tengo miedo a equivocarme, si yo no tengo miedo a poner una idea o atreverme a dibujar algo como esto, como hizo Picasso las damas de Aveñón, si no tengo miedo a hacerlo, lo haré. Fallar, esto lo he dicho al principio, la gente no lo intenta por una razón muy simple. Porque cuando fallan sus ideas, creen que son ellos que fallan. Y es mentira. Y esto, por ejemplo, los niños lo tienen muy claro. Google es una empresa que tiene muy claro esto y premia a sus colaboradores por los errores que cometen. Siempre y cuando, evidentemente, estos tengan un aprendizaje claro. ¿De acuerdo? Entonces, si yo invito al riesgo, tú no invitas al riesgo a la gente. La gente toma riesgos. Lo que tengo que invitar es a no pegarte un tortazo o chillarte o decirte que lo has hecho mal cuando te equivocas. Eso es lo que tengo que evitar. Si yo eso no lo hago como líder, mis colaboradores automáticamente irán de forma progresiva tomando más riesgos. Y por último, perseverancia. La creatividad no es algo, ya veis, para la bombilla, 999 formas que no funcionan. Hay que perseverar. Dicen que la creatividad o la innovación es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Hay que chambear mucho. Pero eso es importante. Cuantos más intentos, mejores resultados. No te conformes, no tengas una mentalidad fija, no te conformes con lo que tienes, no te conformes con lo que hay. Crece. Gesta al cambio. Esto es un poquito mi invitación para todo este auditorio. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar de innovación disruptiva y espero veros en los próximos eventos. Y gracias de corazón a la Continental por la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.